www.feyyaz.com 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 Presidenta, es un orgullo tenerle con nosotros. Entre Pinares del Mercadillo, desde que fue fundada en el 2005 por la familia Algar, viene realizando una labor social y asistencial comprometida con las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Haciendo un breve balance estos años junto a nuestros residentes, han sido para todo un aprendizaje. Hemos aprendido a conocernos, a adaptarnos, a convivir, a escucharnos, a entender sus necesidades y encontrar su apoyo. De entre todas las lecciones, la más valiosa es la creencia firme en las personas, en esta casa creemos en las personas. Nuestros usuarios cargan todas las mañanas sus mochilas de abrazo y cariño hacia nosotros. Y cada día es el momento de la correspondencia, de ofrecerles un servicio de calidad, calidad residencial y calidad humana. Pero esto es de los pocos sitios donde no se necesita un guión para decir lo que uno siente, lo que uno piensa y lo satisfecho que se siente de que la Junta de Andalucía haya tomado determinaciones en su día, como esta, haciendo una apuesta decidida por las personas que tienen discapacidad. Siempre que venimos a este centro, y en este caso yo creo que Susana lo ha podido comprobar de primera mano la presidenta, que somos conscientes, podemos ver, podemos sentir como la vida de algunas personas que durante años no han tenido otra opción que tener que convivir con todo el cariño, con todo el amor, con todo el afecto del mundo, con la discapacidad de algunos de sus familiares, han recuperado su vida, han vuelto a tener una vida, han vuelto a tener una vida gracias a que la sociedad avanza, la sociedad se hace más madura, pero gracias también a una apuesta decidida por la igualdad de oportunidades, que creo que es intachable cuando visitamos centros como el que estamos visitando en este momento. Tengo que agradecerle a Susana, lo habéis podido comprobar, a la presidenta, la cercanía, la forma de actuar que tiene cuando visita un centro como el que estamos, cuando hace cualquier cosa, porque muestra un verdadero interés, y lo siente con las personas que están con ellas, lo mismo que ellas están viviendo. Y eso para mí, como presidente de la Junta, tengo que decirte que es un orgullo. Quiero darte las gracias por estar aquí hoy, quiero darte las gracias por esa cercanía, por implicarte en primera persona en los problemas de verdad de la gente, por tomar iniciativas como esta, por ser tan cercanas ahora aquí, porque a lo mejor es extraordinario que visiten en tan poco tiempo una localidad como Andújar. Lo que sí es de verdad extraordinario es que, como alcalde, lo tengo que decir, cada vez que te necesitamos, presidenta, estás ahí tendiendo la mano y resolviendo problemas. Y eso es algo que me satisface, me congratula y, además, que tiene su consecuencia directa en todos los vecinos y las vecinas de Andújar. Así que no voy a extenderme más, yo quiero que seas tú la que se dirija a las personas que están aquí presentes. Gracias por estar aquí una vez más, gracias por escucharnos siempre y gracias por apuestas como esta y como muchas otras que de verdad cambian la vida de las personas. Gracias. Bueno, yo quiero empezar dándole las gracias a toda la familia de Entre Pinares de Mercadillo por el trabajo que hacen y a todos los profesionales, que son como los que en esta casa atienden y garantizan la igualdad de oportunidades. Y quiero reiterar aquí mi agradecimiento a su trabajo y mi compromiso, como bien decía el alcalde en sus palabras, de que hay cosas que no se tocan. Hay cosas que en Andalucía hay que blindar y que no se tocan, porque garantizan la igualdad de oportunidades y garantizan que todo el mundo tenga dignidad y hay quien tiene que ser tratado de manera diferente para poder tener igualdad de oportunidades. Y eso es lo que hacemos aquí. Y tengo también que agradecer al alcalde, que en el tiempo que lleva al frente del ayuntamiento, su compromiso, su trabajo, su colaboración, siempre guiándome en aquello que se puede mejorar, en aquello que hay que impulsar, en aquello que hay que meterle ritmo y velocidad, para que el servicio que prestamos sea el idóneo y sea de la máxima calidad y, por tanto, repercusión en la vida de los usuarios. Lo que hacemos aquí, en Virgen de la Cabeza, en este centro, lo hacemos en otros muchos de Andalucía. Y yo tengo que poner en valor la colaboración público-privada y el resultado que se está aportando. Porque creo que está siendo un buen ejemplo. Y en un momento donde se pone en cuestión determinados funcionamientos de instituciones y de residencias, pues en este caso yo creo que es un buen ejemplo de lo que funciona bien y del compromiso y la responsabilidad social compartida entre la Administración autonómica, el Gobierno y la institución. Y el resultado está a la vista de lo que hemos podido ver. Un centro con mucha calidad, con buenos equipamientos, con un personal cualificado, sensible y comprometido y un servicio que se presta en condiciones óptimas. Y quienes hoy han podido ver los dos ámbitos, tanto el de estancia diurna como el de residencia y el de gravemente afectado, se da cuenta de la altísima calidad del servicio que se presta. Y decía que hay cosas en Andalucía que no se tocan. Y aquí se dan cita dos de ellas, la atención a la discapacidad y la dependencia. En la atención a la discapacidad vamos a seguir profundizando. Y la ley de autonomía personal en la que estamos comprometidos creo que va a ser un avance importantísimo y un ejemplo en el conjunto de España. Entendiendo que hay distintos grados, que tenemos que tener una atención diferenciada y que siempre hay que facilitar en la medida de lo que sea posible la autonomía de esas personas, que en el fondo lo que procuran ellos y sus familias es que puedan valerse en las máximas condiciones posibles de su propia autonomía e independencia. Y en segundo lugar, la propia dependencia en sí. Andalucía está haciendo un esfuerzo enorme, pero lo va a seguir haciendo. Es decir, no vamos a permitir un solo recorte de independencia de nuestra tierra, vamos a seguir poniendo recursos sobre la mesa, vamos a seguir atendiendo no solo a grandes dependientes, sino también a dependientes moderados, lo decía hace unos minutos, porque además creemos que es el camino correcto, que merece la dignidad y que genera muchísimo empleo. Muchísimo empleo en Andalucía y sobre todo muchísimo empleo, como ven, sobre todo de mujeres, que han encontrado una oportunidad a través de la atención a las personas que necesitan de esos servicios. Y en esa atención a la dependencia, un porcentaje muy importante son las personas con discapacidad. Este centro tiene 39 usuarios entre los dos espacios y creo que es un ejemplo de lo que tenemos que seguir haciendo en nuestra tierra. Solo Andújar tiene casi 1.200 personas que reciben atención a la dependencia. Solo Andújar. 1.200 personas. Y una inversión económica importante al año de prácticamente 6 millones y medio. Es lo que invierte en dependencia aquí, en Andújar, el Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero insisto, es un derecho. Y los derechos no se cuestionan, se mantienen, se protegen y se preservan. Y en ese sentido, quiero que sintáis toda la familia de entrepinares de Mercadillo, toda la familia que formáis parte del Centro Virgen de la Cabeza y sobre todo, todos los usuarios que son atendidos en el conjunto de Andalucía, que el compromiso de este Gobierno es firme, que lo vamos a seguir manteniendo y que lo vamos a seguir extendiendo porque creo que es una garantía de una sociedad cada día más moderna, más inclusiva, más solidaria, donde hay que abrir los mejores años de Andalucía pero sin que nadie se quede en el camino. Así que muchísimas gracias y que sigamos construyendo igualdad juntos. Muchísimas gracias.